El amor, el amor que me lleva Desde el mundo es tu piada Desde el mundo es tu piada Desde el mundo es tu vida Desde el mundo es tu vida Hasta el mundo es tu vida Con falta de que el amor Me llevo contigo Cuando amanece Te escucha en la sarda Sabes que al fin no me lo solzare El viento no es tu poder El mundo se demuestra a ser Tan solo como nadie El paso recién llegado Levanto de la amada El viento no es tu vida Y el mundo es tu vida Y mi amor, el amor que me lleva Y la vida es tu vida De la amada El viento no es tu vida va a bailar la chacarea, de nuevo junto a todos, cantando el corazón, levantando la brea. La luna que no me va, que el rijo de las estrellas, no se encuentra donde quiera, el cielo que hace mirar, yo sé que no hay otro igual, como el de mi tierra. Y todo lo que viví, a mi vida del mismo pueblo, que se me está grabando, un riesgo que muy infeliz, yo sé que no hay otro igual, que amor por el barco, que el barco recién regado, que va a correr en lo nada, un riesgo que me instala, y vos no van a llorar, la fiesta va a comenzar, que falta volcada.